En el momento de angustia tú estabas, abandonado por los tuyos de aquí, y enfrentando todo lo que padecerías, sin embargo Él estaba para mí. Amá, Padre, todo es posible para ti, la paz de esta copa es tan difícil para mí. Amá, Padre, que no se haga mi voluntad, quiero sólo la tuya y la mía entrega. Cuando siento esclavizado y atrapado, cuando la prueba es difícil para mí, y no tengo a ninguno a mi lado, sé que puedo acudir tan sólo a ti. Amá, Padre, déme aquí, aquí estoy, me siento agotado y necesito de tu amor. Amá, Padre, que tan bueno es saber que estás a mi lado, no hay razón para temer. Tú me diste en mis manos, este niño, tan pequeño y tan precioso es Señor. Sin ayuda no podría ser el Padre, que deseas que yo sea con amor. Amá, Padre, ayúdame mi Señor a ser un Padre maduro en que Él podría ver. Amá, Padre, uno según tu corazón, un Padre entregado y bajo de tu bendición. Amá, Padre, te amo, te quiero, mi Señor. Gracias por amarme y te pido por favor. Amá, Padre, que mi Hijo pueda ver en mí el rostro de Cristo, un reflejo fiel de ti. Amá, Padre, que mi Hijo pueda ver en mí el rostro de Cristo, un reflejo fiel de Dios. Amá, Padre, que mi Hijo pueda ver en mí el rostro de Cristo, un reflejo fiel de Dios.